¡Buenos días! ¡Hola! Bienvenidos un día más a Ellas viajeras. Estamos en Valencia, a punto de comenzar a ver como esas cosas imprescindibles que hay que ver. Tenemos una mañana para ver lo imprescindible de Valencia. Así que a tope. ¡A tope con la COPE! ¡Vamos! Empezamos nuestro recorrido en el Puente de los Serranos, que es el que comunica directamente con la Torre de los Serranos. Pasando este puente estamos cruzando los jardines de Turia, o sea, del río Turia. Estos jardines atraviesan prácticamente toda la ciudad. Por aquí antes pasaba el río Turia, que es el río que pasa por Valencia. Pero durante muchos años hubo muchos desbordamientos y en los años 50 hubo uno muy grande que causó inundaciones por toda la ciudad. Entonces fue allí cuando decidieron desviar el cauce del río, ponerlo por fuera de la ciudad y crear aquí unos jardines maravillosos que recorren, pues claro, todo lo que antes era el cáncer. Este es el mayor estrago que ha sufrido la ciudad, superior inclusive al de 1897. La violencia de la riada lo arrastró todo a su paso. Ven María, ven. En estos jardines también hay una de las vías de runners, por así decirlo, mejores del mundo prácticamente, porque las han construido con un suelo, esto me lo voy a inventar, biomecánico. Un suelo especial para paliar el impacto que se causa mientras que un otro está haciendo running o footing o como lo queramos llamar. Bueno, os hemos quitado un momento la mascarilla porque no hay absolutamente nadie cerca para explicaros sobre la Torre de los Serranos. Lo primero que tenemos que decir es que no es realmente una torre, sino que es una puerta. Sí, es como un arco con sus puertas. Antes esto formaba parte de la muralla de Valencia y entonces por aquí es por donde se entraba. De hecho, esta era la puerta que daba a la Serranía. Es decir, que la gente de la Serranía, que se llamaba Cerros, hemos tenido que mover de sitio. Nos acaban de desalojar. ¿Veis esa gente de allí? Es de un tour en bicicleta y se querían unir a nuestra explicación. Bueno, lo que estaba diciendo que la gente de la Serranía era la que entraba por esta puerta de eso. De hecho, por eso se llama la Torre de los Serranos. Torre de los Serranos. ¿Quién me lo iba a decir? Pues eso, era un punto de acceso clave a la ciudad, en el que había que pagar un peaje, digamos, para entrar. Y parece ser que a día de hoy se puede subir y hay unas maravillosas vistas de Valencia. Os dejaremos por aquí si la entrada es gratuita o si tenéis que pagar algo por subir. Tengo entendido que ahora con lo del COVID, bueno, no sé si ha sido durante un tiempo limitado, pero creo que ahora la entrada está reducida. El precio es inferior para que la gente vaya. Os vamos a dar unos datos curiosos y es que estas torres, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, se utilizaron como cárcel. ¿Pero para la nobleza? Para la nobleza, lo que son las torreones eran cárceles para los nobles que habían cometido sus pechorías. Y después, tiempo más tarde, dejaron de ser una cárcel para ser un sitio en el que se guardaron, por ejemplo, en la Guerra Civil, los cuadros que tuvieron que desalojar del Museo del Prado estuvieron aquí guardados para que estuviesen como más seguros, digamos. O sea, claro. Esto de cárcel a sitio protector. A ver, normal que luego no pudiesen entrar. Es que mirad, ¡qué cachopuerta! O sea... A mí me recuerda a lo típico de las películas, que está basado en la realidad, claro. Cuando cerraban ponen vigas de madera y demás para que no puedan entrar. ¡Mira! ¡Qué cadena! ¿Eh? Ella tocando todo en época de Covid. Y enormes. ¿Cuánto me dieron estas puertas? ¿Muchos metros? No tengo ni idea. Se me da mal calcular. Bueno, nos dirigimos ahora por esta calle hacia la Plaza de la Virgen. La calle de los Serranos. Las carreras de los Serran. ¿Qué decías, María? Nada, que ahí había mascarillas chulas. Estas, claro, son infantiles. Sí, es que claro, miras cómo podemos hablar del niño. Estas son para personas. Mira la de las dos. Los niños y las personas. En Valencia, los dos idiomas oficiales son el castellano y el valenciano. Allí todo bien, ¿no? Entonces, en las calles normalmente tienes dos carteles. Uno en valenciano. Caber del Sabater. Perdón, porque no sé pronunciar yo bien las cosas. Del Sabater. Sí. En este lado, María. Vale. Sí, calle de Zapateros. Sabater, Zapateros. Es un buen modo para aprender valenciano también. Pues sí. Cantos Curiosos de Valencia. Cantos Curiosos de Valencia. Esa parte no vale, porque eso no es del tipo. Pero cuando llegamos por aquí y vi esta fuente como este edificio de detrás, a mí me recordó a Roma. Sí, tiene como un toque Roma, ¿no? Esta fuente es muy estilo Roma. Los carteles que están en castellano, la tipografía es un poco el comisanz de la época. Vamos, que se ve a distancia esta. Aquí en la Plaza de la Virgen encontramos numerosos monumentos. Bueno, pero un montón de cosas. Está esto petado de coste. Está petadísimo. Este de aquí. El Palacio de la Generalitat Valenciana. 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 Parece como un castillo la construcción. Las fuentes. La fuente en honor al río Turia. Aquí detrás tenemos la Catedral de Valencia. Que tiene, bueno, un montón de historias esta catedral. Que ahora os los vamos a contar. Y por último, la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Que ahora también os vamos a contar cositas de esto. Una cosa que también tenéis que saber de esta plaza. Dicen que aquí es donde se empezó a construir Valencia. O sea, como que fue el punto cero y ya a partir de aquí empezó a expandirse y a llegar a ser lo que conocemos actualmente. Exacto. La Real Basílica de los Desamparados. Que parece ser que este fue el primer psiquiátrico del mundo. Se llamaba de les innocents, ¿no? Como de los inocentes. Sí, y parece ser que este precisamente es el nombre de la patrona de Valencia. La Virgen de los Desamparados. Luego, la Virgen que hay aquí dentro. Pues está jorobada. O sea, es famosa por... La llaman la Gera... 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 Pensando. Gerepeta. Bueno, jorobada en valenciano. Bueno, pues... La jorobadeta. Es una Virgen que está aquí dentro y está así como encorvada. Para ver cómo está María. Entonces, parece ser que cuando la construyeron realmente era porque iba a estar tumbada. Entonces a la pobre señora le iban a poner un cojincito. Así con su cojincito. Pero luego la dejaron de pie y se quedó como encorvada. Y entonces ahora... Pero bueno, ahora es... Exacto, ahora tiene sus características ahí. Ni tan mal. ¡remo Robin- MAT 3 3 Seguimos en la Plaza de la Virgen. Y estamos ahora delante de la Catedral de Valencia. Se ve... Preciosa. Aunque... Lo que vemos aquí es de estilo gótico y demás. en algún momento fue una mezquita entonces hay alguna parte que tiene como restos de arquitectura más árabe, digamos. Sí, las cosas más importantes de esta catedral es que dicen los documentos oficiales que aquí se encuentra el real santo cáliz. Para los que no sepamos de lo que estamos hablando, o sea digamos la copa de vino de la última cena. Se utilizó Jesucristo en la última cena. Realmente lo que dicen que es real y que es el verdadero es lo que es el recipiente en sí y todo lo demás que corresponde a la copa como la base y todo eso es nuevo. Haremos por aquí una imagen porque no se puede entrar ahora mismo entonces no lo podemos ver bueno y siguiendo desde la puerta de la catedral caminando hasta el miguelete que forma parte de la catedral. Resulta que todos los jueves se reúne el tribunal de las aguas para repartir un poco las aguas de los canales y demás para las zonas de riego de los campos. Ellos tienen aquí una reunión y aquí es donde decide a dónde va a ir a parar cada semana o cada cierto tiempo ese agua que tiene Valencia disponible. Esto ya forma parte como de algo incluso turístico de que la gente viene los jueves aquí a ver eso. Yo también voy a decir donde más te amo El miguelete también es uno de los atractivos turísticos de la ciudad. Tiene creo que 207 207 o 209 escaderas para subir hasta ahí donde también hay unas vistas maravillosas La entrada de la catedral por aquí que veis que está como curvada en realidad no está curvada porque ellos quisieran hacerla así. Es que se quedaron sin espacio y entonces tuvieron que hacerla curvada como tenían ellos el diseño para que se veiese bien. Me agoté porque hay unas ramas aquí que me van a dar en toda la cabeza Vamos a ir ahora hacia la plaza redonda que es una plaza interior completamente redonda. O sea, parece una plaza de toros Es que a ver, solo lo vimos en lo que es el google maps pero llama mucho la atención Y bueno, ahora mismo estamos en la plaza de la reina desde la cual se puede contemplar muy bien el miguelete y la catedral También en esta plaza podéis observar los naranjos tan típicos de Valencia que bueno, ahora están un poco verdes Mira, por ahí ya empiezan a estar amarillitas Bueno, estamos ya en la plaza redonda que como podéis ver es redonda que tiene un nombre muy bueno ¿Qué encontramos en esta plaza? Bueno, pues hay así puestecillos de cosas diferentes Y luego alrededor son todo también cafeterías Es un sitio curioso porque es como una corrala redonda Yo tengo que decir que si pasas por aquí bien si no tanto como venir a Tenería a buscarlo yo no vendría Ya se oye bullicio porque estamos llegando al mercado Al mercado central y no es la serie Mercado Central de Valencia Mirad que bonitos estos azulejos del mercado Son como muy característicos de aquí Y nada, vamos a entrar dentro Una de las primeras cosas que nos encontramos nada más entrar al mercado es como no una horchatería que tiene hasta cerveza de chufas Mosquís No volveré a probar la cerveza Cerveza De mediestra ¿Nos compramos una horchata María? Sí A la María del pasado no le gustaba la horchata pero es posible que a la María actual sí Entonces voy a probar Ay mira Aquí te explica cómo hacer horchata Con la chufa se hidrata varias horas se lava con agua y cloro persona como las piscinas Voy a probar la horchata a ver qué me parece La tuya es granizada, ¿no? ¿Te gusta? Bueno, sí Vale Es que yo la he pedido realizada y Natalia la pidió libre Al lado del mercado central encontramos la lonja de la seda Este edificio que tenemos aquí detrás Paz Edificio Es un edificio curioso porque realmente desde fuera parece algo como una iglesia o algo así Pero yo creo que es porque tiene su estilo gótico, ¿no? De hecho es uno de los edificios más representativos del estilo gótico civil Tardío Hemos hecho los deberes, ¿eh? Sí Se llama la lonja de la seda porque el producto que más se comercializaba en esta lonja, en este mercado era la seda La UNESCO ha metido este edificio dentro de lo que es la ruta de la seda, ¿no? La ruta de la seda que incluye varios puntos de Asia y de Europa En total 32 países En el interior la verdad es que hemos visto fotos es muy bonito pero ahora mismo no se puede entrar y es una pena porque está lleno de columnas góticas muy bonitas columnas que querían representar como las palmeras del paraíso y la bóveda del techo hasta estaba pintada azul con estrellas pero luego decidieron eliminar eso y ahora, bueno, pues es del color piedra O sea, que en la parte superior hay gárgolas que en realidad su función es expulsar por medio de canalones se llaman, ¿no? Y la propia gárgola por la boca expulsa el agua de cuando está lloviendo y todo eso aunque he de decir que en Valencia no llueve mucho de hecho es una de las ciudades con más días de sol al año creo que 300 Ah, eso y tiene un patio de naranjos dentro que dicen que es espectacular una pena que no lo podamos ver No, no podemos verlo La gente de los free tours en esta ciudad lo tiene muy fácil porque está todo muy junto Muy cerca yo creo que por eso lo más importante se puede ver prácticamente en un día Pues hemos llegado a la plaza del ayuntamiento Una plaza preciosa O sea, está el ayuntamiento está el edificio de Correos pero además de todo eso todos los edificios que hay bueno, quitando uno que es horroroso todos los demás son muy bonitos son súper bonitos hay árboles hay palmeras hay naranjos y es un sitio muy bonito Bueno, si seguimos a dar la vuelta a la cámara para que veáis que aquí, al fondo de esta calle es donde está la estación de tren que también es muy bonita y bueno, pues está muy bien comunicado esta estación de tren comunica con muchísimas partes de España como Madrid, Sevilla, Barcelona así que también es una forma de venir aparte de venir por carretera o por avión en coche porque ahora mismo con el tema COVID para los que quieran venir o en otro momento de la vida Valencia está muy bien comunicado Exacto Bueno, y en coche desde Madrid que es desde donde hemos venido nosotras son tres horas y media que está muy bien para un fin de semana recomendamos muchísimo venir a Valencia Sí, sí ¿Volveremos a Valencia? Vamos Volveremos a Valencia Volveremos a Valencia Además, viendo el poco tiempo que ya venía hasta aquí desde Madrid Y nada, esperamos que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado, dadle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo que por cierto, no os podéis perder porque vamos a ir a la albufera vamos a probar la verdadera paella valenciana os vamos a enseñar las playitas de por aquí cerca y todo eso Sí Y la ciudad de las artes y las ciencias Quedan todavía muchas cosas de Valencia por ver Así que no te lo pierdas Adiós 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 Adiós